¿Qué tal banda? Y estamos aquí en el Club del Caos Nuevamente y completamente e internacionalmente para toda la banda que nos sintoniza aquí por nuestro canal de YouTube Y estamos aquí nuevamente transmitiendo para todos ustedes y llevando a todo el mundo a todos los lugares donde nos ven este programa Bien irreverente, bien divertido, bien extraordinario, bien chingoncísimo Y vamos a empezar con este programa porque este es el Club del Caos y estamos aquí completamente Completamente y disquisitivamente para todos ustedes Vámonos, esto es el Club del Caos y empezamos Es una cena de televisión en el último para todos los televidentes que no cuentan con los programas no somos La televisión en el cual el charco y la interactividad son fundamentales de nuestra diversidad y olvidar La carga de tensión generada en el salpunto del día Su formato, ni siquiera su formato, ni un programa En sí lo único que será es que será un momento en el que se interactuará con los televidentes no somos Y retroactar será mostrarnos como lo que somos Y mostrar a la gente que la televisión es solo una casa de ilusiones Por eso sigo diciendo que la esencia de la televisión es en otras palabras Pura silencio Pues vamos a empezar con todo este de Braille Venga ya mi gente que comente que es pa' falle Que nadie se me vaya y que a todos me compartan Que nadie nada falta hacer que los órganos fallan Si quieres divertirse, pasártela genial Un programa interactivo ya va a empezar Contiene que reportar, entretenimiento y más Te pregunto a zaparrantos nuestra locura real Venga mucho cuidado, está sonando las alarmas Esto lo hemos demostrado, todo se forma rojo Ya estamos por llegar, siempre a donde vamos Tomamos la señal, y donde quiera que te pondras Nuestra cámara se seguirá Antonio el gato, Ramón el cuervo, Javier el switcher del mar Esta es la banda que crea, es mi pencao Bueno banda y estamos de regreso ¡Eres el codo chico! ¡Eso que es el club del caos! Y le vamos a mandar un beso a esta bella camarógrafo Que nos está sintonizando Y le andan temblando las manitas y los pesitos de papias Pero vamos a empezar con este programa Pues antes que nada, vamos a contarles un chiste bien debrayado ¡Bien debrayado! Y pues vámonos ¿A quién no le gustan los chistes de Pepito? ¡A nadie! ¡A nadie no! A nadie pues les voy a contar uno, me vale el gorro ¿Sale? ¡No! Bueno, ya saben que en todos lados existen los chistes de Pepito Pepito por allá y por todos lados, por aquí, por acá, por todos lados Y pues serás una vez Pepito en la escuela ¿A poco? Sí, Pepito en la escuela ¿Y en qué clase? La clase de música Y está con la maestra de clase de música Y entonces llega y les dice A ver, jóvenes Jóvenes del tercero B El día de hoy Quiero que hagan una canción Una cancioncita Y va a ser de matemáticas Y a ver, le dice a Pedrito Pedrito Agarra una cancioncita Aquí está Pedrito Aquí está Pedrito No, no, yo no sé Pedrito Y le dice a ver Pedrito Pedrito Y Pedrito bien emocionado Moviendo la colita como perro De sus contentos Y entonces llega la maestra Y le dice Hola Pepito A ver Pepito Acá está Pepito Acá está Pepito 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 Y llega y le dice a Pepito A ver Pepito Usted hágame una canción de matemáticas Que llegue hasta el 23 Y Pepito le dice a la maestra Oiga maestra ¿Puede ser el rap? Y la maestra Sí, hágame la rap Y Pepito empieza ¿Cómo dicen todos? Con los dedos de mis manos Con los dedos de mis pies Con los bolachimipitos Llegó hasta el 23 ¡Bravo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Deja a mirar el tirante! ¡Deja a mirar el tirante! ¡Deja a pensar cosas! Vamos a ver esta otra Debrayada chamaca Que quiere ir A fuerzas al tianguis Y hace su berrinche Uno ya se robó Uno acá grabando Yo quiero ir al tirante Y mi mamá no me deja ir ¡Mamá! 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 Oye ya leí la mitad Del libro otra vez ¿Sí? ¡Métete compadre! Agárrala y métela, es tu hija. ¿Por qué no me quieres dejar ir? ¿Por qué mamá? No traigo dinero. No traigo dinero, déjame ir. Nunca me has dejado querer dejar ir a mi culpado. Por eso, ahorita regreso. Así me dijiste la otra vez. Que ahorita regreso, ya no me voy a ir. Que no, déjame ir sola. No quiero que vayas conmigo. Porque quiero pensar cosas. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en el Club del Caos. Y ya vimos a esa chamaca de brayada que se pone a hacer sus verdichos. No quiero, no quiero que me llegues en el tianguis. Diego, ¿a poco cuando vas al tianguis... Cuando vas al tianguis, ¿vas a pensar cosas o qué? Sí, ya sí. Sí. O sea que siempre toda la gente, en vez de ir a comprar, siempre se va al tianguis. Porque ahí es un lugar donde uno se concentra para ir a pensar cosas. Para ir a drogarse. Para ir a drogarse, para ir a hacer otras cosas. Para ir a comprar, para ir a comprar. Bueno, muchas veces sí, mucha gente va a pensar cosas, ¿no? Cuando, cuando, cuando no sabe qué pedo, cuando no está, no está en sus cinco sentidos. Va y se va a viajar en el tianguis a drogarse como dicen ellos y a pensar cosas. Pero bueno, ahora vamos a ver qué le pasó a estos cuates que casi, casi estuvieron a punto de que se los llevara la tostada. Vamos a verlo. ¡Ooo! ¡Gracias! 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 Y bueno banda de braillada del Club del Castro Estamos de regreso Y tenemos más para todos ustedes Espero que se estén divertidos aquí con este buen de braille Ahí vemos a nuestro compa que como hace buena música Acá con su brazo Ahí a mucha banda le ha intentado Y no le sale, a mi tampoco me sale Pero este compa pues en arriba Así las chavas andan de fresas Y ya se calmen Y pues vieron ahí como se cayó Y tómalas directita a la copo del caballo Porque el caballo ya también estaba harto de esa chava Y dijo tómala para que dejes de estar de mamoncita Y pues vámonos a ver a otro caso también Que pasó muy cañón Y esto fue en el mar La vida es más sabrosa Y pues estaba un compita dándole bien tranquilamente Ahí pues bueno Si han ido a pescar alguna vez Ustedes pues agarran Y le ponen el ¿Cómo se llama? El gusanito Le ponen el gusanito Ahí a la Al ganchito Y ya este Bajan el ganchito Y tómalas de pesca Agarran su pececillo Y ya lo sacan Y ya lo tienen Y al rato lo van a hacer Y lo envuelven En papelado Y todo el chivón Y les queda un buen pescadote Y hasta se me antojó Ya me dio hambre Pero pues este compa Le estaba dando de comer Y tómalas Bueno bueno ya vieron ahí A ese pececito Que salió Ese pequeño Pequeña criaturita De como 20 30 50 kilogramos Nada más Para que se den una idea Y tómalas Le estaba dando de comer Y se lo comieron Al revés Al señor Tenía mucha hambre El pececito Y quería más Que un pinche Mi gaconcito Que le estaba dando Y se llevó Casi su mano Al señor Y ya después El señor Cuando vio Que era un pescadote Pues ya se lo quería agarrar Porque iba a tener Una buena cena Para disfrutar Ese ratito De vacaciones En el mar Con la mamilia Pues van Espero que les haya gustado Este programa Pues esto es El club de caos Pero antes que nada También voy a mandarnos A otro video Gente Que está trabajando En el metro Que pasa Que lleven sus discos Hasta el 10 Miren va ganado Va garantizado Estas son las 20 mejores éxitos De Juan Gabriel Y acá Y ponen las sesiones Que sea Porque van Los que ya Ya también Ya son hartos Aquí del señor Que va acá Con los ojitos raros Acá vamos viendo O también Los otros señores Que andan Este cantando Y haciendo Cosillas Que no Pues eso ya pasó De moda Banda Ya dejen de vender Mejor Y no ven Como en otros lados Hacen otras cosas Más de brailleadas Como en el club Del caos Los mandan Sus videos De otros lugares Para que vean Que cosas hacen En el metro Y ahí yo si les daría Un barro Así que ustedes Banda Que andan en el metro Trabajando Y vendiendo Los discos Los discos De 10 Van a ganar Y garantizados Pues chequen esto Y veanlo Pero pues yo me despido Yo soy Antonio El Gato Esto es el club Del caos Banda Y bueno Vamos a dejar Aquí en este programa Síganlo sintonizando Sigan llegando Sus mensajes Sus comentarios Un saludo a toda la banda Que nos acompaña Arriba el Cruz Azul A todos los chivistas Y Ardillas Y Arriba el Cruz Azul Y señores Vamos a tener también A los de la Soul Rebelista Paduca Un saludo a Marco A ver que este video Que nos sintoniza siempre Que nos está sintonizando En el Club del Caos Sintonicen Sintonicenos Todos ustedes Y recuerden Que aquí estamos Nosotros Sus amigos Del Club del Caos Vámonos Esto fue el Club del Caos Yo soy Antonio El Gato Los dejamos Chequen El Gato